En 1960, a eso de las 3 de la tarde, los habitantes de Puerto Montt y la zona sur vivían un típico día domingo de comienzos de invierno. La única diferencia es que muchos seguían con atención los escuetos informes radiales sobre el gran sismo que el día anterior había azotado a las provincias de más al norte. Repentinamente la tierra retumbó y les tocó vivir las dramáticas experiencias. Inmediatamente después del terremoto comenzaron los incendios en los barrios puertomontinos. Dada la época del año, en todas las casas había estufas encendidas. Entonces los bomberos desarrollaron una labor que hasta hoy se destaca cada 22 de mayo como una tradición en las compañías de la ciudad. Son las fogatas recordatorias. Estamos recordando a través de la fogata porque no existía, no había luz eléctrica. Y para calentarnos en ese momento, que era un día que estaba lloviendo mucho, muy helado, estamos recordando hoy día con las mismas fogatas de cómo veníamos a calentarnos, donde tomábamos un cafecito para salir luego otra vez sin demostrar cansancio a prestarle ayuda a toda nuestra comunidad. Quizás recuerdos tristes, quizás un hecho que por infundir temor se debiera olvidar. Pero por qué no pensar que esta tradición sirve para hacer más humildes a los hombres frente a la naturaleza y que los chilenos recuerden siempre que deben estar preparados.